Trabajo pesado con perspectiva a largo plazo. En Itahuaí, 70 kilómetros al sur de Río de Janeiro, Brasil avanza en la construcción de cinco submarinos para proteger las riquezas de su costa. Los buques medirán entre 75 y 100 metros de largo y pesarán de 2.000 a 6.000 toneladas. Los nuevos submarinos sustituirán a los cinco convencionales que Brasil posee y que están al final de su vida útil. El proyecto combina recursos de una empresa brasileña, la Estatal de Defensa Francesa, DCNS y la Armada de Brasil. La cooperación Francia-Brasil es muy importante, principalmente por la experiencia que los franceses ya tienen en la construcción de este tipo de submarinos. Entonces estamos trabajando en conjunto. Se prevé que el primer buque convencional sea lanzado al mar en 2017. Su construcción va casi por la mitad. Uno de los cinco submarinos será de propulsión nuclear. La marina brasileña asegura que no es para hacer la guerra, sino para proteger reservas petroleras y otros recursos naturales. Hay muchos recursos minerales en el mar, en la Amazonia Azul, como la llamamos. Entonces Brasil se puede volver un objeto de ambición para otros países. Por eso queremos una fuerza armada fuerte y ahí entra el submarino de propulsión nuclear, que es la mejor arma de disuasión. Rica en biodiversidad, la Amazonia Azul tiene minerales como fosforita, oro, manganeso y caliza, que se utilizan en áreas tan diversas como la agricultura y la construcción civil. En esa zona actuará el submarino nuclear a partir de 2025. Los cinco buques estarán equipados con torpedos convencionales, cumpliendo con la Constitución brasileña y el Tratado de No Proliferación que prohíben desarrollar armas atómicas. Aunque cumpliendo con la ley, Brasil estará vigilante de sus riquezas.